¡Comblacemos! ¡Alega! ¡Eso! ¡Y que se veníamos a calentar antecarga! ¡Eso! ¡Comblacemos! ¡Eso! 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 ¡Alega! ¡Gracias! 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 Homero León para que reciba fuerte pero fuerte este aplauso de la hierban de allariel que viene como todo c совремén nacido en correletas a algunos toros americanos aquí estás saludando a la Reina y sus princesas Homero León representante de esta ganadería magnífica el día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa pero bueno no sin antes continuar para hacer la parte seria Quiero tema que venga nuestro amigo Enrique donde venga Véngase para acá, compadre, para que usted también le reconozca. A la música, a la gente del Geritón, para que vengan todos y acudan al llamado. Venítele fuerte el aplauso, representante. Es el Comité de Fiestas de Gideales, La Hierba 2022. Ándale, pues aquí está él personalmente saludando a los ginetes y dándole la bienvenida. Véngase para acá también el payasito de Rodeo. El payasito de Escopeta, véngase, compadre. Reciba a los públicos. Rodeo de Escopeta, véngase, compadre. Rodeo de Escopeta, véngase, compadre. ¡Por fin! Está privado, está privado. Y el rey sobre el alto, rapidito, carros, aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A las grandes y los orgullosos! ¡Corre, compadre! ¡Corre!